Y eso no dice para bailar en su versión original, lo dice para bailar y recordar mi razón de ser. Vamos a bailar sabroso de cumbia colombiana y eso lo dice el señor Lisandro Pesa. Para bailar sabroso, mi razón de ser. Cumbia, colombiana, con mucho sabor la gente de Toluca. Lupa, dice cumbia colombiana, con mucho sabor. Lupa, y dice, se llama Zula, mi razón de ser. Dice uno más uno son dos, veinte más veinte más dos, como se ve con no hay dos. Esa banda es rojo, siempre familia Perea. Estoy consumiendo, en medio del silencio, triste me pongo a llorar. ¿Cómo dices? Solo el acordeón. Mis amigos me vienen a buscar, me presentan amigas a montón. Pero en mi pensamiento, solo resisten tus besos, y el trabo de tu amor. Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú. ¿Cómo dices? Mi razón, mi razón, eres tú, mi razón de ser. Encerrado en mi alcoba pienso en ti, Fumo un cigarrillo y otro más, y me estoy consumiendo. ¡Échale el sabor! En medio del silencio, triste me pongo a llorar. ¡Ripo! Llega la elección, NLT 41, Erick Tobin Mario, Oscar. Hoy me viene siempre. Hoy me viene a ser amigas a montón, que de mi pensamiento. ¡Échale el sabor! Solo resisten tus besos, soy esclavo de tu amor. Ahora venga el ritmo. 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 Ahora venga el sentimiento. Ay amor, fiesta en tuya mi vida, porque me castiga y me haces farto. ¿Cómo se llama? Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú. Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú. Bandadojotora Reforma, Chto Chindo Chango, Ruso Parque de Negro, Ferro Menso Pequilla, Jaretsis, ellos son mis seadrados. ¡Funack! ¡Zangieloco! ¡Gallingly거든요! ¡L'6! Espejame el gusto acá, Locos. Emprende tu regreso, porque yo no me entiendo, con la triste soledad. Échale sabor, voy a mandar un saludo muy especial, para mi gran amigo Alfonso Mendoza Capanelli. Allá con Guimalpa, Sobaldón y Lugón, por siempre y para siempre. Allá con Guimalpa, Sobaldón y Lugón, por siempre y para siempre. Mi razón de ser eres tú, mi razón, mi razón, eres tú, mi razón de ser. Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser El tema sabroso para recordar al señor Lisandro Mesa nos dijo mi razón de ser